Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo. Todo lo tóxico. Pierdes el miedo. Pierdes la culpa. Pierdes la vergüenza. Pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante. La libertad. Hola María Magdalena, mi nombre es Susana Ortiz. Yo soy de Chile. Todavía sigo siendo miembro de la iglesia. Ya son casi 40 años. Casi 40 años que soy miembro de la iglesia. Fui ex misionera. Tuve todos los llamamientos que una mujer en la iglesia puede tener. Y también trabajé como obrera en el templo durante 5 años. 5 años. En la sociedad de socorro trabajé mucho. Ya sea de estaco de barrio. Tengo muchas cosas que contar, pero mi última experiencia fue la que me marcó más. Fue el último domingo que yo fui a la iglesia. Siendo presidenta de la sociedad de socorro de mi barrio en ese entonces. Como presidenta de la sociedad de socorro tú tienes la posibilidad de poder entrevistar una vez al mes, una vez cada cierto tiempo a las hermanas para saber cómo están espiritualmente y económicamente. Y me tocó trabajar mucho con una hermana que tenía muchas carencias económicas. Una vida muy triste con un marido muy abusador. La golpeaba tanto a ella como a sus hijos. Y tenía muchas carencias económicas. Ella la conversó hace muy poco tiempo. Yo siempre me preocupé de ella de manera muy especial. Cada vez que teníamos una actividad o teníamos algo, siempre yo le he dado prioridad a ella. Independientemente de las necesidades que podían tener las demás personas, siempre era mi prioridad a ella. Porque sabía que necesitaba mucho. Y en una entrevista, porque logras tener tanta confianza con las hermanas, que en una de las entrevistas ella me comentó que su esposo, aparte de abusar de ella, porque una cosa es la relación que ella tenía con su marido, pero también abusaba sexualmente de ella y de su hija. Y yo tenía una chistita, como de siete, ocho años. Yo quedé horrorizada. Yo no me casé, no estoy casada. Tengo pareja así, pero no me casé. Ahora tengo una pareja que no es de la iglesia. Y ella me confesó en una entrevista que su esposo usaba de ella y de su hija. La verdad que yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque distinto es cuando tú eres madre, cuando tienes hijos. Yo lo veía así. Y una vez al medio tú tienes la posibilidad, como presidenta de la Sociedad de Socorro, poder tener una, podríamos decir, entrar a la reunión del consejo de barrio con el obispo y el sumo y todo el sacerdote. La única que puede dar la presidenta de la Sociedad de Socorro es plantear las inquietudes en relación a las necesidades que tiene la hermana. Yo no sabía qué hacer, la verdad. Yo ni siquiera lo quería compartir con mis consejeras porque era súper fuerte. Y sabía que la iglesia tenía que tomar medidas al respecto y había que hacer algo para alejar al hombre de estas dos víctimas. En esa reunión me costó mucho porque era la única mujer que estaba en esa reunión. Ese domingo me tocó, yo era directa de la música a mi barrio, me tocó dar un discurso porque faltaba un discurso antes. Claro, el obispo se apoyaba mucho a mí, un obispo relativamente nuevo, como converso, una persona mayor pero nueva. Entonces, ¿qué pasó? Que yo era maestra de la escuela dominical y también presidenta de la Sociedad de Socorro. Ese domingo me tocó dar un discurso, dirigí los himnos, hice mi clase, hice todo y me quedé a la reunión con los líderes del barrio. Y planteó mi inquietud con mucha vergüenza porque no sabía qué hacer. Yo había leído los manuales, sabía que había que proceder en algo y se lo comparto a mi obispo y a todos los que estaban ahí. Yo dije, chuta, aquí lo único que pueden hacer son ellos los que me tienen que apoyar. Y eso fue como todo lo contrario. Los hermanos me dijeron, me escucharon, yo lo único que hacía era llorar y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque la hermana dentro de todas sus angustias me compartió su experiencia y la vivencia, lo que estaba viviendo y yo no sabía qué hacer. Y lo único que quería que se alejara al hombre, era un hermano que iba todos los domingos, lo habían llamado a trabajar, no sé si en el sumo, un llamamiento que le habían dado a él dentro del sacerdocio y toda esa cuestión. Entonces yo me sentía como malísimo y le dije lo mismo que no correspondía porque él abusaba de su señora y de su hija y sexualmente, o sea, fue heavy. Y mi mejor hermana me dijo, me escucharon todos los hermanos, me dijeron, mira hermana, me decía ya, de un hermano que era, no sé, presidente del sumo, me dice, ya hermanita, me dice, eran todos viejos, pues eran mucho mayor que yo. Eran todos viejos, me dice, hermano, usted no puede hacer nada, nosotros nos vamos a encargar, pero nosotros más allá de esto no podemos hacer porque nosotros somos una organización religiosa, no estamos para solucionarle la vida a los hermanos. Y empezaron todos a hablar en relación a que en el fondo la iglesia no iba a hacer nada. Yo le dije, hermano, le dije yo, nosotros tenemos que tomar una acción frente a esta situación porque es gravísimo. Es una hermana que viene todos los domingos y ella en una entrevista me pide ayuda y yo no debiera estar diciendo esto solamente a mi bispo y necesito que ustedes me ayuden. No, me dijo, hermano, pero es que el hermano, el hermano, lo estamos llamando al sumo, parece que era el sumo consejo. Yo me, como, no sé qué llamamiento iba a tener, no sé si era sumo, no sé qué, ya ni me acuerdo. Pero el hecho es que él iba a tener un llamamiento dentro del sacerdocio. Yo me quería morir, de verdad que me quería morir, porque es importante el sacerdocio y la mujer se tiene que acomodar al sacerdocio. Lamentablemente, hermana, el sacerdocio, la autoridad dio sobre la tierra, empezaron todos así. Y yo quedo mirándome, bispo, y le dije, obispo, usted me cree, sí, mejor hermana, pero no podemos hacer nada. Dije que las cosas pasen, son problemas de matrimonio, esto es grave y nadie, nadie me escuchó. Me dice, hermana, tiene algo más que decir, era el único tema que yo, tenía muchas cosas que tratar, pero era el único tema que a mí me estuvo dando vuelta durante mucho tiempo y no había más cómodo decirlo. Me dice, no se preocupe, hermana, esto es un problema de matrimonio, tienen que arreglarlo ellos, y si la hermana tiene algún problema, tiene que arreglarlo ante la justicia y todo. Me quería morir. Pesco los manuales, tenía todos mis manuales, me dio tanta rabia, disculpa que te lo diga, sí, me molesté tanto. Tiré mis manuales en el escritorio del obispo, pesco mis manuales, todo, todo lo que era el certominario, mi escritura, los manuales que andaba trayendo todo, y golpeo la mesa, el escritorio del obispo, con todos los manuales. Le dije, obispo, usted no va a hacer nada. No, hermana, mi hijo, no es que no podamos hacer nada, que no podemos hacer nada nosotros, porque esto no depende de nosotros. Le dije, ustedes no saben nada, ustedes no saben nada, y se dice que son líderes. Le dije yo, ¿para qué están acá? Y ves que los manuales, la verdad que se me salieron varios imprimidos. Se me cayó toda la gramática, golpeé el escritorio, tiré los manuales, casi se los tiro por la cabeza, mi obispo, y le dije, no vengo más a la iglesia, no vengo más, porque yo venía con una historia para atrás, porque venía estudiando en el trasfondo de la iglesia, mucha, la historia de la iglesia. Y eso a mí era súper cuestionable para mí, estar en esa reunión sabiendo que la verdad había cosas que no concordaban con la realidad. Y le dije a mi obispo llorando, le dije, ¿sabe qué? Quiero estrictamente prohibido que usted me mande los maestros orientadores a mi casa, menos a las maestras visitantes y menos a los misioneros. No vengo más, pues que los manuales los tire lejos. Tire todo encima, le dije, yo no vengo más a la iglesia, porque yo pensaba que ustedes me van a apoyar, me van a ayudar en esto, porque esto lo estoy diciendo en una entrevista, que fue prácticamente una confesión, que me hizo una mujer con el dolor de su corazón, y ustedes no van a hacer nada, o ustedes no, porque ustedes no pueden hacer nada, porque la prioridad acá es el sacerdote, o yo no quiera, él es el patriarca dentro de su hogar, y él es el que está a cargo de gobernar a su familia. Me quedé así, pero de una pieza. Ese fue el último domingo que yo fui a la iglesia, yo no me arrepiento, me fui llorando a mi casa, me fui llorando a mi casa, llegué a mi casa, me dicen todo, porque yo siempre fui muy activa. Dicen que pasó nada, durante mucho tiempo, durante muchos años, como tres, pasaron cuatro años. Todos me preguntaban, Susi, ¿vas a ir a la iglesia? No. ¿Vas a volver a la iglesia? No, no, no voy a ir, ni deje de ir. Y tengo que preguntar, ¿qué te pasó? ¿Tuviste problemas con alguien? No. Y hace poco tiempo, antes que falleciera, mi mamá, mi mamá me dijo, Susi, me dijo, ¿por qué no vas a la iglesia? Y yo les conté a mi familia, nosotros somos buenas mujeres, y yo les conté, yo no quiero que me pregunten más por qué yo no voy a la iglesia. Y yo comenté esa experiencia en una reunión familiar, y todos me dijeron, ¿y cómo te quedaste callada? Yo, después que dejé de ir a la iglesia, yo seguí ayudándola igual a ella económicamente, pero después ella se terminó de separar del hombre. Pero él abusó durante muchos años de ella y de su hija. Ella se alejó de la iglesia, bueno, yo también, pero yo siempre la apoyaba económicamente, siempre traté de estar con ella, porque tenía muchas necesidades, y el hombre era un abusador. No sé si él seguirá yendo a la iglesia, no sé si alguien hizo algo, nada. Esa fue una experiencia muy fuerte que a mí me marcó. En ese minuto sentí como, la iglesia te enseña tanto la importancia del sacerdocio, y la importancia de la familia. Me sentí tan desvalida como mujer, me sentí tan denigrada, en el sentido de que, pucha, y llegué a pensar, pucha, ¿por qué yo no tengo un hombre a mi lado que me pueda defender? Ni siquiera con eso, hoy en día, me sentiría cómoda, ¿sabes por qué? Porque el sacerdocio en la iglesia es la autoridad, según ellos, de Dios sobre la tierra, y nosotras no servimos para nada. Muchos de los que estaban en esa reunión, la verdad, las cosas eran conversos, eran líderes y todo, pero quizá a lo mejor, aquí te estoy hablando en relación a sentirme superior a él, sabían mucho menos que yo, sabían mucho menos que yo, y muchas veces se sintieron pasado a llevar por mi hermana. Nunca fue mi intención, pero fue difícil, difícil para mí. Yo no me arrepiento de haber tomado la decisión de no haber seguido más, al contrario, yo debí quizá haber hecho más. Eso fue lo último. Y no me arrepiento de haberme alejado. No sé cómo estaré haciendo mi tiempo, o sea, más allá yo no podía ser, creo que a lo mejor pudo haber hecho algo, pero ya no dependía de mí.